Sean todos bienvenidos a un top de 10 juegos sin internet para nuestros móviles Ya saben, vamos a estar repasando algunos juegos que han salido recientemente Y que específicamente no requieren conexión para que los jueguen Claro que también estaré hablando de otros que estoy seguro no conocían y se me hacen muy buenos Pero antes de empezar con todo eso, quiero mandar un saludo esta vez por Gengar69 que comentó A mí no me gustan las chicas porque a ella le gustan los hombres y eso es gay Ay Dios mío cabrón Y bueno para ser saludados solo comenten alguna pendejada y háganlo con el hashtag Jail Diego Y si me da gracia le mando un saludo en el siguiente video Y por favor gente ayúdenme a llegar a los 700 likes en este top Eso estaría épico la verdad Y ahora si empecemos Comenzamos este top con Fetch Una aventura gráfica donde controlaremos a un niño que tiene un perro Pero el perro es secuestrado por una boca de incendios que es como un robot De ahí empezará nuestra aventura Ya que a lo largo de los capítulos deberemos rescatar a nuestro perro La verdad es un juego muy entretenido, muy interactivo Donde podremos interactuar con un montón de cosas en nuestro ambiente Incluso podremos jugar juegos dentro del juego En fin, muy recomendado Aunque no todos sus capítulos son gratis Implosión no es un nuevo juego pero alguno me lo estuvieron recomendando Y yo no les creía lo bueno que decían que es hasta que lo probé Se trata de un juego ambientado en el futuro donde los humanos han sido llevados a la extinción Por una especie o forma de vida desconocida O sea unos aliens La cosa es que ahora se libra una guerra y contamos con armas suficientemente capaces para enfrentar al enemigo Como la War Mesh Serie 3 que es esta armadura que estamos viendo aquí El juego es un hack en slash Me gusta porque deberemos combatir a los enemigos con armas a melee como katanas Y podremos desplegar un montón de combos Halo Devil May Cry Es un juego excelente Cuenta con 6 capítulos en español para que la historia te atrape Lo malo es que podremos jugar solo uno de esos capítulos gratis Para lo demás hay que pagarlo lamentablemente Y si que te quedas con ganas de jugarlos a esos capítulos Igual ya saben pueden conseguir la versión completa en alguna página por ahí Tal vez incluso podría dejársela en mi vlog No se, ya veremos Run The Beat es un juego que mezcla un juego runner con ritmo Ya que aquí controlaremos a este, no se que chingados sea este bicho Parece un koala mutante cabrón La cosa es que tendremos que ir corriendo y saltando Pero si escuchan la música de fondo Si es que no tiene copyright Está alineada con los obstáculos Es decir que cuando escuchemos un drop Probablemente haya que saltar un obstáculo O romperlos con nuestros poderes para que nos bonifiquen con más puntos Claro que solo podremos destruir los obstáculos de color violeta En fin, me gustó el juego Está un poco raro la verdad y estoy seguro que tiene Pero bueno, estoy seguro que tiene muchas cosas buenas Que no mencioné en esta descripción Escape Legacy 3D Es un juego que a primera vista parece de terror Pero no lo es necesariamente Aunque tiene una atmósfera bastante tétrica Aquí controlaremos a un personaje Nos podemos dar cuenta que es elfa si miramos hacia abajo La cosa es que deberemos escapar de los diferentes cuartos de una mansión Bueno, no sé si sea una mansión o un apartamento Que se yo No sé que chingado sea este lugar Para ello deberemos buscar los elementos necesarios en cada habitación Como llaves, objetos que puedan servirnos, etc A medida que avancemos se irá complicando un poco más Ya que la dificultad para escapar aumenta en cada cuarto Lo malo en este juego sería que solo podemos jugar un par de capítulos gratis Y para jugar lo demás hay que pagar money Aún así, ya saben, pueden descargarlo en alguna otra paginilla por ahí Es muy fácil Solo asegúrense de no instalarse algún virus En este puesto les tengo el Farming Simulator 2020 Un juego de simulación donde seremos un granjero Quien tiene la misión de realizar la granja más perrona Para esto tendremos una gran variedad de vehículos de marcas súper conocidas Como KC New Holland Y ya que el juego cuenta con todas las licencias oficiales de sus contrapartes de PC En el juego podremos realizar un montón de actividades Desde arar y cosechar los campos Hasta realizar tareas de granadería La verdad es la primera vez que se nos presenta un juego a la altura del original Ya que los anteriores parecían de juguete Pero ahora gráficamente le hace justicia la versión original de PC El juego lamentablemente es muy exigente Con decirles que necesitan al menos un móvil Con 4 GB de RAM para jugarlo en gráficos medios La verdad se entiende que sea exigente por semejantes gráficos Pero si se nota que está un poco mal optimizado En fin, el juego es de pago, cuesta bastante La verdad no me gustaría que paguen por él Para ver que su móvil no lo corre o no lo mueve Por lo que les dejaré para que lo descarguen en mi blog Ya saben, en mi blog Mi Holiday Car es un juego donde nuestro objetivo es manejar y estacionar perfectamente donde se nos marca Pero no es tan fácil Ya que hay cronómetro Por lo que hay que estacionar lo más rápido posible Pero cuando más rápido vamos Más podemos chocarnos Más fácil es que nos choquemos con alguna cosa Y con solo un choquecito perderemos Por eso hay que ser precisos Especialmente estacionándonos En fin, el juego es muy ligero No tiene los mejores gráficos Pero hay coches bonitos Y una gran variedad de estos En el puesto número 4 Se encuentra Butchero Un nuevo juego que es bastante simple Aquí controlaremos a este men que tira lanza para todos lados Excepto cuando no movemos La cosa es ir pasando los diferentes escenarios Y tratar de llegar lo más lejos posible Y a medida que avancemos Nos encontraremos enemigos con diferentes ataques Por lo que hay que prestar bastante atención Para que no nos bajen vida Contamos con niveles de experiencia Y cada vez que subamos Podremos elegir una ventaja Como más daño, vida, etc Igual que si también nos encontramos otros personajes También nos ayudarán dándonos ventajas En fin, el juego me visió un montón Y aquí se los recomiendo Porque obvio no requiere internet Cristopia Es un juego interactivo Donde hay que ir resolviendo puzzles Puede que suene aburrido De hecho a mi también me sonó aburrido Pero una vez lo empiezas a jugar Te das cuenta de que está muy adictivo La protagonista de este juego Es una chica que viaja con su nave O algo así Y pues llega a un sitio Donde hay un montón de escenarios Y para avanzar hay que resolver los acertijos Básicamente mover piezas por aquí Por allá Tenemos que ser bien observadores Ya que las pistas están en el propio escenario Ya sea en qué posición poner ciertos cristales O qué combinación de interruptores tocar La verdad el juego es excelente A medida que avanza Los escenarios son más grandes Con más elementos Te lo recomiendo Y pues descárgalo para ver Hasta dónde puedes llegar Stigma Fight 2 Otro juego bastante simple Que me ha terminado viciando la verdad Aquí la cosa es pelear Contra nuestros enemigos Que bien pueden ser uno o más Y pues deberemos controlar Al Stigma lo más que podamos Y es un poco complicado Ya que se mueve muy descontrolado Especialmente si juntamos un arma Y disparamos Cada vez que eliminemos A todos los enemigos del escenario Avanzaremos a otro Lo que hará que tengamos que adaptarnos Ya que no todos los escenarios Son iguales Además algunos enemigos Aparecen con armas Ya y es muy difícil Si te matan o te caes al vacío Pues pierdes Y es muy fácil perder En fin Un juego bastante recomendado Y el último juego de esta lista Es más The Phantom of the Opera O en español El fantasma de la ópera Creo Este es un juego Que es como una novela Si pues nosotros Debremos ir siguiendo La historia Que está en inglés Lamentablemente Pero se entiende bastante bien Podremos ir tomando Algunas decisiones Y también moviéndonos De aquí por allá Y siguiendo la historia Es un juego bastante interesante La verdad No sé si es un poco Como un juego de romance Pero bueno Yo no lo jugué tanto La verdad Lo único malo Como dije Sería que está en idioma inglés Así que nada Este fue el último juego De esta lista Y bueno gente Llegamos al final de este top Si les gustó Revienten a like Ya saben que estamos subiendo Top casi todos los días Así que nada No olviden suscribirse Y nos estamos viendo Mañana mismo En un top de juegos nuevos